Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo andan? Yo soy Mauro Lino y estamos aquí reunidos porque Idol hizo su comeback. Nada, con Idol hoy en día me pasa que me cuesta mucho todo, porque muestra su chin y me pareció muy injusto todo lo que sucedió con ella. Y obviamente no hay que recaer en el resto de las chicas, pero me cuesta, se me es difícil, es más, estaba tratando de patear esto, todavía tengo que ver incluso el comeback de Serafim, que podría haberlo visto ahora y no ver esto, pero ya está, tengo que hacerme cargo de Idol y escucharlas, porque la verdad es que, si bien obviamente me duele que Sujin no esté, es un grupo que me gusta mucho y me gusta mucho como cantan todas las cantantes del grupo y quiero seguir escuchándolas, pero bueno. Vamos a escuchar su comeback y después la semana que viene escuchamos el resto del álbum, por lo que estoy yendo, está yendo extremadamente bien en los charts coreanos, pero no es algo que me sorprenda, Corea ama a Idol, así que no tenía dudas de que le iba a ir muy bien en sus charts, pero bueno, vamos a ver si está realmente buena la canción, que se llama, ay no leo, pero tipo NXDE. Welcome to the Glamorous and Sensual Newt Show, ok, All Her Loves, Ladies and Elastic Legends, Story Night Ahead, Movie Start, ok, Wild, Wicked, Wonderful Show. Bueno, bueno, creo que va a ser un, bueno, yes. Por favor, Mini. Millon, por favor. No, Yuki. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Bueno No me gustó No me gustó la canción Hay algo que Todas las personas que me conocen Y han visto reacciones de Idol saben Que me pasa con Soyeon Y es que me parece Una mujer increíble Y Hay algo que siempre me dio mucho miedo Y que siempre Lo dije Y es que Siento que a veces Es demasiado para Idol Y nunca terminamos de cruzar esa línea En la cual Decimos Que hace el resto de las chicas acá Pero en esta canción si Esta canción es Soyeon Y sus amigas Que Hacen algo en el pre-coro El coro es instrumental Entonces Tienen un segundo de Yes I am nude Y no pasa nada más Porque incluso creo que el bridge Es ella sola también Entonces No sé cómo será el resto del álbum Pero No me gustó Para nada la canción Ella rapea increíble Ella es Como dice en la canción Una mujer Que se Hizo sola Y que llegó hasta acá Gracias al poder que tiene Pero Esta no es una canción En solitario Es Una canción del grupo Entonces No sé Voy a ver una versión Que hicieron Que es Tipo Show Se llama Algo así Van a estar todas presentes Durante toda la canción Así que Vamos a tener coreografía Pero quiero ver Principalmente Si se me escapó algo Mion dijo Aguante Argentina Pregoro fue esto Perfecto Y otra vez Pregoro Me gusta mucho El instrumental Yo creo que tiene una de las mejores poses del K-pop Y lo que dice en esta canción es Baby how do I look No sé cómo será el resto del álbum Vamos a escucharlo la próxima semana Pero Esta canción No me gustó No me gustó Porque Quizás Si era Una canción Del último álbum De Sojon Que hizo en solitario El cual está excelente Si tienen ganas Poden ver mi reacción allá La verdad es que me la pasé gritando Porque es una mujer increíble Y rapea como los dioses Y Hace música increíble Y Lo hace muy bien Esto es Aedul Y Creo que Tiene cuatro vocalistas Increíbles Entonces No sé La verdad es que No me gustó Para nada Porque No usa ninguna de las chicas En ningún momento de la canción El comienzo lo hace Mini Lo cual está buenísimo Pero después Es Solo pre-coro Y listo Porque El coro Es un coro Que es instrumental Y repiten dos palabras En el medio Entonces Lo único que cantan De la canción Es el pre-coro Y la intro De la canción Y No No me gusta No me gusta Esa es la verdad Así que No tengo mucho más Para decir Ustedes abajo En los comentarios Me pueden comentar Lo que quieran La verdad es que Nada Mi relación con Soyeon Es esta La admiro muchísimo Siento que tiene un poder Y una escritura increíble Y canta como Los dioses Y rapea Que da calambres Pero Temía que este Díaz Llegase En el cual Soyeon Brille más que Idol Y no sé Cómo se va a equiparar Eso en el resto Del álbum Y en el futuro Así que Nada Me pueden comentar Qué les pareció a ustedes La canción Después Lo que es sonoro Tampoco me gusta tanto O sea Me parece que El instrumental Está buenísimo Que lo que están tratando De decir Está buenísimo Que me encanta Que sea súper atrevida Y que le importe Todo Nada Y que realmente Ella Pueda salir A hablar Por muchas mujeres Pero Las escuchamos Rapear a las chicas También Durante El álbum anterior En My Bag Entonces De última Si no querés Que la canción Se quede Sin el segundo rap Se lo podés dar A alguna de las chicas Para que lo rapeen De a dos De última Pero no sé Esa es mi sensación La verdad es que En esta canción Soyeon Eclipsó A Idol Y A mí no me gusta No sé qué quieren decir ustedes Pueden decirme Lo que quieran Pueden enojarse Pueden pegarme Pueden hacer lo que quieran Pero Es lo que siento Vamos a escuchar el álbum La semana que viene Y nada Esperemos que Estó buenísimo Y que Nada Las chicas también Puedan Cantar un poquito más Gente Si les gustó el video Por favor Compartan Denle like Suscríbanse Me pueden comentar abajo En los comentarios Lo que quieran Me pueden seguir en mis redes sociales Acá al costado Nos vemos próximamente Con más Aido Chau 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 chau